Yo soy Jesse Cervantes, soy el director artístico internacional de MBS Radio, una compañía que tiene formatos y tiene televisión en radio a lo largo del continente americano. Voy a presentar a mis compañeros que vienen acá, que me acompañan, son parte importantísima. Yo creo que lo más importante de alguien cuando está al frente de un proyecto es la gente que lo rodea, el equipo de trabajo con quien se hace rodear. Y dicen que un buen líder es el que se rodea de gente más inteligente que él, para que él pueda estar disfrutando del crecimiento, nada más. Glenn de la Rosa, aparte del brazo de Deyo. Claudia Sánchez, ella ya está en la representación de la compañía a festejar la tribuna y pues a convivir y compartir con todos ustedes esta bendita palabra que hoy en día está tan de moda por las redes sociales, ¿no? Porque dicen que ya no es el like, ¿no? Ahora es el share. Realmente lo más importante ya no es que te guste, sino lo bonito es que te guste y lo compartas, ¿no? Y nosotros estamos aquí justamente para compartir con todos ustedes un poco de lo que hacemos, un poco de lo que somos y un poco de a dónde queremos ir. Entonces, les voy a platicar un poco la experiencia de marketing. A mí, realmente esa palabra se me hace muy compleja, ¿no? Yo siempre he tenido mucho respeto al marketing, lo he hecho, soy comunicador de la Universidad del Valle de Remajaque, en Guadalajara, pero soy coach también, pero de la Univa. Pero sí, el marketing le guardo respeto. Tengo una hija mercadóloga, tengo un hijo comunicador, pero sé que si me metiera yo a los términos es complicadísima, porque la mercadotecnia al final del día, con todos los estándares que la rodean, puede resultar más... hacerte más bolas que lo que puede ser productiva, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo... Esto que le llamamos New Marketing, que es realmente presentar la nueva mercadotecnia, la mercadotecnia que va de la mano de la creatividad y la innovación, que esa es la bonita, ¿no? La que nos permite que las ideas pasen de sueños a realidades y que nos permite estar sembrando camino para los que vienen detrás, que es lo que tratamos de hacer siempre, ¿no? Poner una muestra para que los hermanos sigan y pues permanentemente estemos mostrando para dónde es la tendencia, ¿no? Pero bueno, no está de más darle una recordada. Sé que todos son especialistas, sé que todos se dedican a esto, sé que todos la digieren, la comen, la sueñan, no sé las posiciones, respeto absolutamente todas, pero bueno, pues ahí vamos a darle una recordadita. Salud. Una recordadita, ¿no? El arte de detectar y satisfacer las necesidades del consumidor. Esto que se nos olvida muchas veces en las posiciones en las que estamos, pero que muchas veces habrá que recordarlo. Lo más importante para todos los que estamos en este salón es el consumidor. Estés en la posición en la que estés. Nosotros atendemos a dos consumidores, el público, la audiencia y ustedes, que son los que nos dan de comer, ¿no? Las agencias, los clientes, pequeños, grandes, medianos, todos son importantes. Entonces nosotros atendemos a dos públicos, a dos consumidores. El público que nos alimenta con su preferencia y el público que nos alimenta con su lana, que son ustedes. Habrá que siempre vivir pendiente de cuáles son las necesidades del consumidor. Ustedes mismos tienen que estar pendientes de quién les va a tomar a beber, qué sé yo, con su lana. Entonces digo, hay cualquier cantidad de definiciones de marketing, ¿no? Cuando me puse a discutir con mi hija que les decía que mercadóloga de CEPA, con todos los ortodoxos además, me puso una regañada. Me dijo que estaba mal, y qué tal autor, y qué tal. Y dije, bueno, es mi definición y así es como lo voy a compartir, ¿no? Bueno, el Market, que es el mercado, en sentido genérico. Y el IN, que es el llegar al mercado con nuestro producto, siempre cubriendo las necesidades del público o de la audiencia, ¿no? ¿Cómo está el mercado? Le dimos una muertita, hicimos una pequeña investigación. Y dijimos, ¿cómo está el mercado? Es el mercado del mundo en general, ¿no? Pero llévenlo a Puebla, llévenlo a Guadalajara, llévenlo a Monterrey, ¿no? Diariamente estamos expuestos a más de 3 mil mensajes publicitarios. O sea, realmente, desde que te despiertas, puedes prender la tele, espero que la tele la apagues y prendes el radio, pero puedes prender la radio, y de ahí te llegan spots, cuando está la pasta dental, seguramente tiene un anuncio en la caja, o qué sé yo, ¿no? Pero diario estamos expuestos a más de 3 mil mensajes. Prestamos algún tipo de atención a 52. Leemos, vemos, escuchamos, con ciertas ganas, 24. Nos gustan 10. Y recordamos de forma positiva, como mucho, 4. Entonces, ahí es cuando la mercadotecnia tiene que darle la mano a la innovación. ¿Qué podemos hacer para que nuestro producto tenga un diferenciador y satisfaga, de la mejor manera, la necesidad del consumidor? Pues ahí es donde viene la creatividad, la innovación, y la inversión también, porque también hay que meterle lana a las ideas para que estas funcionen, ¿no? Entonces, nosotros, lo primero que queremos hacer es ¿Quiénes somos? Este es Exa. Me imagino que la conocen. Yo la vine a hacer en el año 2000. Yo trabajé en Pulsar para el grupo Imagen, MBS Imagen. Estaban funcionados, después, bueno, vino ahí una solución donde cada quien se fue por su lado. Nosotros nos quedamos con Pulsar, que después hizo Imagen, y MBS empezó Exa. Yo me integré a los meses de iniciar el proyecto, y eso empezaron en enero, yo llegué en mayo, mil meses después, y desde el 2000, pues somos de Estación Aranja. En México estamos en el 104.9, pero tenemos distintas frecuencias por el mundo. ¿Qué es lo que tenemos como meta este año? Si los comparto. Aumentar el nivel de audiencia en general, en automóviles, en los principales mercados del país, con la prioridad de satisfacer al público que ya nos escucha, pero sobre todo, captar el que no. Aquí hay un tema muy importante. ¿Por qué automóviles? Nosotros vamos de la mano con una teoría que se llama la teoría de la palma de la mano. Es decir, que todo, absolutamente todo, va para acá. Entonces, a la velocidad que ustedes quieran, definitivamente la tecnología nos va a llevar a que cada día tengas en tu mano la posibilidad de satisfacer tus necesidades como consumidor. Aquí vas a poder comprar, aquí te vas a poder emocionar, aquí nos vas a poder escuchar, aquí nos vas a poder ver. Y no solamente ahí. Cuando digo de la mano es porque en el automóvil, hoy en día, con tanto tráfico que hay en las ciudades, pues también vas a encontrar la necesidad de tener ahí, en ese entorno tan pequeño, las necesidades como consumidor. Es decir, la radio hoy en día va a vivir cada día más, va a haber redundancia en el automóvil. Entonces, por eso es que en todos nuestros formatos, pues le vamos a dar mucha prioridad al automóvil. Nuestro target. Yo sé que dependiendo la ciudad, está en Migra, ¿no? Allí estamos en Monterrey, y una chica de una agencia nos decía, oye, ¿cuál es el target? Le preguntaba al chico de Monterrey, la madre Pichu, ¿sabes qué manera que es Monterrey? Y volvió a verme desesperado, como diciendo, no, no me vaya a equivocar. Entonces, es que realmente, lo más importante en un formato, en un concepto como este, es la tropicalización. Es decir, yo siempre digo lo siguiente. Lo más importante, espero no ser ofensivo, pero así lo voy a decir, ¿no? Lo más importante es que la exa de Guadalajara sepa torta ahogada, la de Monterrey a Carlito y la de Keamon. Mientras las exas de las distintas ciudades, estoy a punto de ir a Camote. Me he borrado un seco. Paso. Por eso fue que... Paso. Porque los Monterrey no me curia. Estaba yo tranquilo. Entonces, eso es lo más importante del formato. El target principal es este, o sea, el target con lo que nos manejamos, con los clientes y las personas y las empresas, 18-24 en la mayoría de los mercados. En algunos el target puede abrirse un poco, la van a imposible abrirse un poco, 18-65. Si atendemos a los niños, para nosotros es un mercado muy importante, para nosotros los niños no tienen el poder adquisitivo, pero tienen un poder más grande, que es el poder de convencimiento. O sea, yo no consumo, pero yo convenzo para que consuman. Entonces, por eso es que los atendemos. Siempre estamos muy atentos. Entonces, nuestro target es para nosotros. Es ahí donde nos enviamos. Nuestra cobertura, actualmente, aquí está Exa. Se las pongo. Son 69 estaciones, son 15 Exas que pertenecen al EPS, el resto son afiliadas, somos una franquicia, que van a hacer un saludo. Son 54 afiliadas. En México son 50, en el extranjero son 19. Esa es la estructura con la que están conformadas. Y luego nos vamos a la mejor. Vamos a hacer una bolita rápida de los conceptos. Esta es la mejor FM. Bueno, la ubicación está en distintas frecuencias, en AM y en FM. Estados Unidos es en el momento. Aquí nomás está el Dogan. Nuestro objetivo para este año es consumir la marca, aumentar el nivel de audiencia general, y automóviles en toda la casa. Hay un punto que en la radio se nos olvida. Es bien importante que yo, a pesar de que ustedes no estén en la radio, sí son muy importantes para nosotros. Se los comento adecuadas. Es la sintonización. Este año tenemos que dedicar mucho las campañas y los proyectos de promoción a sintonizar automóviles. Yo creo que luego nos olvidamos y hacemos promociones en la radio que llevan a redes, que llevan a tele, pero la verdad es que perdemos el foco. Para nosotros lo más importante es que el público recuerde dónde estamos. Es decir, la frecuencia, la sintonización, la acción, el control acción de ponerle a la radio, de sintonizarla. ¿Para qué? Para que sus radioescuchas, alguien, para que nuestros radioescuchas, consuman productos de sus clientes.